185 selecciones arrancaron la carrera. Quiere decir que tanto Rumania como Nueva Zelanda, y sobre todo Corea del Sur, son rivales durísimos. Son rivales durísimos. No existe grupo fácil, no existe rival fácil, y todos vamos a tener que demostrar en la cancha la posibilidad de obtener los tres puntos. He hablado con mayores, de acuerdo con el trabajo del profesor también Fabián Cointo, y estamos con la idea de inscribir jugadores, pese a que después no se han llamado, ¿verdad? Hay elementos que pueden venir a aportar, y la idea es que si viene un mayor sería por alguna necesidad en caso de rendimiento o lesión. Y la idea principal es de tratar de llegar con partidos internacionales a la competencia real. Por lo tanto, se está gestionando y se está analizando la posibilidad de algunos torneos cortos con distintas selecciones en Corea o Japón aún no están definidas. Nada nos impide soñar. La idea es de hacer la mejor presentación posible, y eso no tiene techo. O sea, la idea es de llegar lo mejor posible para hacer una muy buena presentación, y de ahí ir sorteando las dificultades. El fútbol tiene cosas del ayer, porque uno no puede olvidarse de su historia para poder seguir avanzando. Puede soñar, ilusionarse, hacer programaciones a futuro, pero la realidad es el hoy, el fútbol es el hoy. La idea es mantener la esencia. Para mantener la esencia yo tengo que tener un grupo definido, y los trabajos de preparación que nos puedan permitir tener todo eso que ya hemos adquirido. O sea, por eso es importante la base. Por supuesto que va a haber consultas, por supuesto que va a haber trabajo conjunto, y bueno, eso es, lo hemos sumado siempre, y fue uno de los motivos por lo cual nosotros considero que tuvimos un muy buen trabajo, tal cual ha oficializado el Comité Olímpico Internacional. Cada uno de los integrantes de las delegaciones tienen que llegar vacunados a la sede de los Juegos. La organización impide a los atletas llegar sin estar vacunados. La competencia va a ser muy dura. Existe la posibilidad reglamentaria de inscribirlo, pero nada me obliga tampoco a que ponga a los tres mayores. Puedo utilizar uno, utilizar dos, puedo no utilizar a ninguno. Si el rendimiento del plantel, eso es de acuerdo al rendimiento, cuando tengamos que dar al listado definitivo.